Soy comunista, toda la vida, y comunista he de morir. Porque decirle a alguien comunista tendría que ser algo que lo llenara de orgullo. Que para escribir la historia del siglo XX no se puede escribir sin los militantes del Partido Comunista y la Guardia Comunista. En las fábricas no se puede entender la huelga petrolera de 1936 sin el Partido Comunista. No se puede entender, entiendo que Medina Carita sin el Partido Comunista y su actitud digna, no se puede entender la constituyente del 46 sin las ideas del Partido Comunista. No se puede entender la resistencia contra la dictadura impuesta de 1948 a 1958 sin el Partido Comunista. No se puede entender el 23 de enero de 1958 sin Guillermo García Ponce, sin Gustavo Machado, sin Pedro Pérez Díaz. El Partido Comunista de Venezuela, si ha sido algo en el país, es una escuela de demócratas. La democracia es la bandera de ustedes. A los camaradas del Partido Comunista, a su trayectoria, a sus mártires, a su heroísmo y a su ejemplo, estaremos con ustedes camaradas desde ya y para siempre. Soy comunista toda la vida y comunista es de morir.